Va a colgar Garen, tercera y última cadena, 5'15, Garen, va a colgar, Garen colgó, 6'23, la mejor competidora, la poderosa, la poderosa, la poderosa, la poderosa, la poderosa, la poderosa, la poderosa. La camiseta es tuya, Ducella, el título es tuyo, eso, Ducella, bien, 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 Ducella, tú, mientras que veías cómo competía Garen, los ojos se te llenaban de lágrimas, cuéntanos por qué esas lágrimas, Ducella. Tranquila, Du, respira, cuéntanos un poco, yo sé cómo tú llegaste a este programa con mucha ilusión, empezaste de menos a más, fue un año muy complicado para ti y tú desde un principio decías que ibas a ser la mejor competidora y algunos pensaban que era una broma de tu parte, no lo tomaban en serio, y hoy demostraste que lo decías muy en serio y creo que todos los guerreros estamos muy orgullosos de lo que acabas de hacer esta noche, Ducella. Ahora, quiero que tú le digas a la gente el porqué de esas lágrimas, porqué de esta emoción. Primero que estoy súper feliz, fue algo que yo soñé desde que entré, desde el inicio, como yo le dije, o mi productor me hizo recordar que yo quería entrar. Antes aquí era mi sueño y yo siempre cuando entro a un lugar tengo una meta y mi meta siempre ha sido ser la mejor. Me había puesto el sueño de que sea este año, igual lo veía súper difícil porque Karen es súper recia, igual Paloma, pero dentro mío tenía siempre esta meta y hace un mes y medio dije, no me importa, ya no puedo entrenar como antes, pero puedo correr, tengo dos manos, tengo dos pies, tengo un trabajo que adoro y voy a sacar mi lancho para ser la mejor en la final por mi hijita. Agradezco a todos, a todos desde aquí empezando desde producción, son lo máximo, mis compañeros son lo máximo. Sueño cumplido, chicos, todo lo que ustedes sueñan se puede cumplir, nada es difícil, yo nunca soñé estar en la televisión y mi sueño se cumplió sin quererlo. Gracias a todos, feliz por mis logros y nunca digan no a nada. La mejor competidora se llama Dusselia Zapedia Echevarría y es Guerrera. Bien, 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 felicitaciones. Felicitaciones, Du. Matías Piero. Pero esto sigue igual, porque el mejor competidor es competiente. ¡Ay, Dios mío! La mejor competidora es Guerrera. La final que se viene con Doris. Ahí está Pancho.